No me molesto, por eso siempre estoy tan contento Para que ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá Para que ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá Hace mucho tiempo que yo esperaba que este nuevo invento Tú lo ve ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá Eh, tú lo ve ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá No me molesto, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá No me molesto, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá No me molesto, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá No me molesto, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá No me molesto, si tengo cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá